Salam alaikum amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy, insha'Allah, vamos a hacer dos recetas de zumos refrescantes para este verano. Y la verdad que los ingredientes son muy fáciles y los podemos encontrar en cualquier sitio. Y vamos a ver los ingredientes. Y vamos a ver los ingredientes. Empezamos. Para el primer zumo tenemos aquí hojitas de jamaica, de jamaica o de jamaica, como queráis llamarlas. Es esta flor, para quien no la conozca. Se venden así. En estos sacos tenemos un limón. Para el siguiente zumo tenemos cuatro limones verdes. Tenemos aquí un pepino. Luego tenemos para los dos zumos tenemos azúcar. Y agua. Ulma. Para cada uno. Y empezamos. En este bol. Hiermos el bol. Vamos a ver los ingredientes. Ahora la pur ánde. Nunca debemos leak. El etálico. Ya. Para el interior del cuerpo. La pura. Esaac Singla. == A ver. Nuestro visa por la flor de llamanca ya ha hervido, está herviendo, mirad el color que tiene. Y vamos a colar nuestra flor y guardamos el líquido y para el siguiente zumo, como os había dicho, tenemos aquí un pepino, tenemos aquí el giard, vamos a utilizar la mitad, vamos a cortarlo por aquí, esta mitad la vamos a utilizar y los limones, vamos a exprimirlos, como veis ya hemos exprimido los limones, vamos a hacer el jamón del lim, lo ponemos en nuestra batidora. Aquí se me olvidaba deciros antes que voy a utilizar la piel de este medio, que no vamos a utilizar, y este entero. Aquí me voy a decirles que voy a usar la piel de este medio y este entero. ¡Gracias! 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 Y agua. Y vamos a triturar. Aquí. Ya está listo. Como veis nuestros zumos ya están listos, ahora cogemos estas botellitas muy mal. Hielo. Aquí para que se vea bien. Hielo. Y ponemos nuestro zumo y cerramos. Ahora este. Tenemos aquí las rodajas de limón amarillo. Aquí tenemos el c hangsa y almro que tiene la comparación común. Y tenemos el cúcar. Y empiezo al canal. Ahora, vamos a ver el.\ iendo porque tiene que saber cómo es lo que tenga y rubra todo todo. azúcar, porque este no tenía azúcar y nuestro frío ya hemos terminado nuestra receta de hoy espero que os haya gustado los dos zumos que hemos hecho hoy de verdad que son muy buenos espero que os haya gustado el vídeo de hoy no olvidéis darle muchos likes comentarme cosas bonitas, compartir y hasta otra sin duda, no os dudes suscribir con la comenta y comparta y con su amén y con su amén y con su amén Gracias por ver el video.